El modelo CAF es una herramienta de gestión para la mejora continua y la excelencia organizacional diseñado para las instituciones que conforman la administración pública. Da una visión completa de la institución que les permite detectar los puntos fuertes y las áreas de mejora, con el objetivo de implementar acciones encaminadas a la mejora continua de la institución. A partir del año 2005, la República Dominicana, a través del Ministerio de Administración Pública, impulsa la implementación del modelo del Marco Común de Evaluación CAF como modelo de excelencia para la mejora continua de las instituciones. Luego se emite el Decreto 211.10, el cual establece la obligatoriedad de implementación en todas las instituciones del Estado. Mediante el circular número 0022271, el Ministerio de Administración Pública ha informado a todos los entes y órganos de la administración sobre la actualización del modelo de Marco Común de Evaluación CAF a la versión 2020, siendo esta la quinta versión del modelo que sustituye a la versión anterior, que es la 2013. La nueva versión del modelo de excelencia refuerza el enfoque en digitalización, agilidad, sostenibilidad, innovación, colaboración y diversidad. Para esta nueva versión del CAF, se requiere más agilidad e innovación en el desarrollo de estrategias en las estructuras y procesos de la institución y sobre todo en la conciencia del personal para dominar el cambio necesario. También se deben crear e implementar diseños innovadores y nuevas formas de prestación de servicios, además de que el CAF 2020 promueve y reconoce la importancia de tener empleados que ayuden a formar y contribuir al desarrollo de una institución. Durante todo el año 2021, lo que resta, las instituciones podrán enviar sus autodiagnósticos y planes de mejoras con la versión 2013 o 2020 del CAF, incluyendo las que firmaron su compromiso de postulación para el Premio Nacional de la Calidad 2021. A partir de enero de 2022, solo serán aceptados los autodiagnósticos y planes de mejora hechos con la versión 2020 del CAF, de manera que las instituciones tienen que ir preparándose para adaptarse a los cambios introducidos en el modelo. Por último, recordarles que la nueva versión de la guía para la realización del autodiagnóstico, como el modelo CAF 2020 o 2013 también, puede ser descargada desde nuestra página web www.map.gov.do en la sección CAF. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas, Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunados. Ahora vamos por un millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando.